Un día más tan solo en este cuarto Soñando con tus labios Pensando en ti, en mi cama te retrato Cuanto diera por qué te quedarás Cada noche abrazada conmigo Desvelados cada madrugada Y en la lujuria perder los sentidos Bésame, rompe ya el silencio Que te amo no es un secreto Ya no puedo controlar mis impulsos Y esas ganas de darte un beso Bésame que así no es lo mismo Amarte tanto y ser solo amigo Ven y lléname este vacío Que la angustia me quema el frío Sentirte, tocarte Dios sabe que te amo Que estoy enamorado Que amarte no es una infracción Ni un pecado Bésame, rompe ya el silencio Que te amo no es un secreto Ya no puedo controlar mis impulsos Y esas ganas de darte un beso Ven que el tiempo de Dios es perfecto Mi destino no es una infracción Mi destino lo tienes en tus manos Ven y abrázame, deja el misterio Que este amor me tiene desesperado Bésame, rompe ya el silencio Que te amo no es un secreto Ya no puedo controlar mis impulsos Y esas ganas de darte un beso Bésame que así no es lo mismo Amarte tanto y ser solo amigo Ven y lléname este vacío Que la angustia me quema el frío Sentirte, tocarte Dios sabe que te amo Que estoy enamorado Que amarte no es una infracción Ni un pecado Bésame, rompe ya el silencio Que te amo no es un secreto Ya no puedo controlar mis impulsos Y esas ganas de darte un beso Bésame, rompe ya el silencio Que te amo no es un secreto Ya no puedo controlar mis impulsos Y esas ganas de darte un beso Bésame, rompe ya el silencio